Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de TagTrade y en esta ocasión vamos a ver las oportunidades de inversión para la semana del 16 de julio al 20 de julio del 2018. Empezamos con el análisis fundamental, analizando las noticias más importantes que van a mover los mercados esta semana. Hemos ya filtrado nuestro calendario económico y vemos que para el día de hoy, lunes 16 de julio, tenemos a las 5 y 45 hora de Colombia, índice de precios al consumidor por parte de la economía de Nueva Zelanda. Y en la noche, 8 y 30 de la noche, tenemos minutos de la reunión del Banco Central de Australia, muy pendientes entonces para los pares neozelandés y dólar australiano. Van a moverse seguramente bastante esta noche. Día de mañana, martes, tenemos discurso de Carni, gobernador del Banco Central de Inglaterra. Atención para los pares, libra esterlina. Y tenemos a las 9 de la mañana, discurso de Powell, miembro de la Fed para la economía de Estados Unidos. Atención entonces, muy pendientes, quizás el libra dólar mañana va a estar bastante movido. Día miércoles tenemos IPC, índice de precios al consumo por parte de la economía de Inglaterra. Tenemos igualmente índice de precios al consumo por parte de la economía europea. Y tenemos nuevamente discurso de Powell, miembro de la Fed. En la noche tenemos también cambio de empleo y tasa de desempleo por parte de la economía de Australia. Muy pendientes el día miércoles entonces, va a estar quizás bastante movido los mercados. Cuando tenemos más noticias, muy atentos entonces. Finalizamos el día viernes con noticias por parte de la economía canadiense, índice de precios al consumidor igualmente. Recuerden siempre estar viendo las noticias antes de ingresar a sus operaciones. Estar muy pendientes de lo que va a pasar esta semana en los mercados. Para que así mismo puedan cubrir sus operaciones y estas no los puedan afectar. Vamos ahora sí entonces a hacer nuestro correspondiente análisis técnico. Vamos a ir a los gráficos y a ver las oportunidades de inversión que tenemos para esta semana. Empezamos entonces y esta semana tenemos cuatro oportunidades bastante probables, bastante buenas que se pueden desarrollar. Empezamos con el dólar franco, marco de tiempo diario. Vemos que estamos en una zona de resistencia bastante importante que la hemos planteado hace bastante tiempo. En estos momentos, bueno, la semana pasada, día viernes, finalizando con un martillo bajista muy importante en una zona de resistencia. Y vemos como el precio ha caído a partir de ahí, aproximadamente unos 40 pips. Tendríamos que esperar quizás un cierre de la vela diaria para ver cómo cierra la misma. Y si tenemos una muy buena confirmación de cierre, puede ser una muy buena entrada en venta para el dólar franco. Muy pendientes entonces. Tenemos también el Eurogen, marco de tiempo diario. Estamos en una zona de resistencia bastante importante, marco de tiempo diario, como lo vemos acá. Anteriormente funcionando muy bien como resistencia. Posteriormente soporte muy fuerte, zona de congestión. Y hemos llegado y estamos retesteando nuevamente esa misma zona. De generarse entonces una vela potente bajista, puede ser una muy buena entrada, marco de tiempo diario. O asimismo, marco de tiempo de H4. Estamos viendo un posible cansancio en esta misma zona. Y de generarse nuestra vela de confirmación, puede ser una muy buena entrada en corto en el Eurogen. Muy pendientes entonces. Seguimos con el australiano dólar. Estamos en marco de tiempo diario, una zona de soporte bastante importante. Puede ser una muy buena entrada de tener una vela de confirmación alcista en este marco de tiempo. Ya que estamos, o ya hemos retesteado la zona de soporte. Y de generarse una vela de confirmación alcista, puede ser nuestra entrada en largo en el australiano dólar. Igualmente, marco de tiempo de H4. Vemos que ha respetado muy bien esta zona de soporte. Está empezando a hacer mínimos mayores, un poco tímidos, pero lo está empezando a hacer. Y podríamos esperar entonces, me gustaría un poco más marco de tiempo diario. Que se generara la vela de confirmación. Para hacer nuestra entrada en largo en el australiano dólar. Finalizamos con el oro, marco de tiempo diario. Estamos en una zona de soporte también, muy parecido al australiano dólar. Vemos que el oro ha testeado esa zona y la ha soportado muy bien en el pasado. Subiendo desde esa zona bastante importante. Vemos como ya ha retesteado esa zona de soporte en una ocasión. Y la está retesteando en una segunda ocasión. Vemos que ha rechazado también el precio romper esa zona a la baja. En este momento está haciendo un poco de movimientos bajistas. Que sin embargo un poco tímidos a esa zona. Ya ha dejado mecha en la parte de abajo. Por lo cual puede ser una muy buena oportunidad para tomar largos en el oro. Esperamos entonces quizás marco de tiempo de H4. Que se pueda desarrollar una vela de confirmación alcista potente. Y pueda hacer nuestra confirmación para entrar en largo en el oro. Muy pendientes entonces, cuatro posibles oportunidades de inversión para esta semana. Espero les haya gustado, espero les sirva. Y como siempre que tengan un feliz día y una feliz semana de trading. Chao, chao. 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 Gracias.